Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Hoy es martes 19 de octubre y bueno, hemos tenido un día muy particular. Seguramente ustedes han estado siguiéndolo a través de los medios de comunicación, a través de las redes. ¿Qué ha sucedido hoy? Resulta que lo hicieron morir a un ciudadano que está detenido en Chonchocoro, un ciudadano que tiene cuentas pendientes, cuentas muy, muy gruesas, pendientes con la justicia, con la sociedad y con familias y de pronto se informó que este ciudadano apareció muerto en su celda en la cárcel de Chonchocoro y resulta que horas después el señor no estaba muerto, resulta que estaba vivo. Hicieron las verificaciones respectivas. ¿Cómo surgió esto? Fue una información que la publicó quien ejerce la defensa legal de esta persona. Esta persona se llama Matusalén Mansilla Lipa. Es acusado de feminicidio, es acusado de haber asesinado a dos menores de edad, en fin, tiene un prontuario espeluznante. Y su abogada, la doctora Mónica Claudia Irusta Flores, es la persona que a través de su cuenta de Facebook hizo una publicación en la que daba cuenta de la muerte de su defendido, del señor Matusalén Mansilla Lipa. Reitero, horas después se conoció que en realidad este señor Matusalén estaba vivo y que la publicación que hizo su abogada era una falacia. Mientras tanto, esto se publicó en los medios de comunicación, no solamente ya en redes, cruzó la frontera de las redes y se instaló en los medios de comunicación y grandes portales de información, periódicos tradicionales que publicaron la noticia, ¿no es cierto? Y bueno, pues dieron por cierta la versión de Facebook de esta abogada. ¿Qué pasó con la abogada? ¿Quién le dio la información a la abogada? Ese es otro tema, pero bueno, en fin, más allá de las consideraciones, hoy quiero empezar con una interesante lectura que tiene que ver justamente con estos episodios. Hoy lo leíamos, lo revisábamos en la radio y quiero hacerlo ahora en la tele para compartirlo con quienes nos están viendo en este momento. Son dos historias. Una historia es la de una pareja, dos personas mayores me imagino, que bueno, pues aparentemente el esposo fallece. Lo llaman al médico para que haga la verificación respectiva y el diálogo es el siguiente, se los comento. El médico se inclinó sobre el inmóvil paciente. A continuación volvió a erguirse y dijo, siento tener que decirle, señora, que su marido ya no está con nosotros. Una tenue voz en tono de protesta salió de los labios del difunto, del marido. No, todavía estoy vivo. Cierra la boca, le dijo la mujer. El doctor sabe más que tú. Segunda historia. Un vecino acudió a Nazrudín a pedirle prestado su burro. Lo siento, pero lo he alquilado, le dijo Nazrudín a su vecino. En aquel momento, el animal comenzó a rebuznar en el patio trasero. Pero si lo estoy oyendo rebuznar, le dijo el vecino. Pero bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿Al asno o a mí? Oración de la rana. Esto es Modo Avión. Bienvenidos. Modo Avión. ¡Gracias! ¡Gracias! Son las 9 con 5 minutos, un gusto tenerlos nuevamente junto a nosotros. Es la segunda edición del Modo Avión, este programa que se va a emitir de lunes a viernes aquí a través de Canal 4, RTP. Todas las noches estaremos acompañándoles hasta la hora 22, de 9 a 10 de la noche, haciendo este espacio que, reitero, se denomina Modo Avión. Hoy vamos a hablar de un tema, de un enemigo, de una circunstancia que está prácticamente acechando a la población boliviana. Estamos con una visita muy especial. Quiero agradecerle la gentileza, la amabilidad que ha tenido de venir a visitarnos esta noche. El doctor Ariel Amaru Calzada. Él es médico oncohematólogo. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Usted va a permanecer con su barbijo, doctor? Yo le pediría que se lo saque para que podamos escucharlo bien. Bueno, claro. Le garantizo que tengo las vacunas. Estamos todos vacunados aquí. Todos vacunados. Ok. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, doctor. Le agradezco por su comprensión. Muy amable. Posiblemente esto lo digan algunos, no es un buen mensaje, pero vamos a privilegiar en este caso. Vamos a dar prioridad al mensaje. Seguro. Eso es lo más importante en esta noche. Quiero una vez más reiterar el agradecimiento, doctor. Tengo muchísimas preguntas para hacerle. Ojalá el tiempo nos alcance para poder resolver todas las dudas que tenemos, que son un poco las dudas de mucha gente. Hemos estado justamente sondeando un poco, averiguando, consultando a la gente. Cuando tú hablas con un médico respecto al tema del cáncer, ¿qué es lo que quisieras preguntarle? Entonces, hemos hecho una suerte de banco de preguntas y las vamos a transmitir esta noche a quien es, por cierto, una persona muy joven. Cuéntenos un poquito, quizás antes de entrar y al tema. ¿Hace cuánto que usted es médico? ¿Hace cuánto que es usted oncohematólogo? ¿Qué trayectoria? Tenía un minutito, le doy, por favor, para que nos cuente un poco. Pasó tanto tiempo. Yo ingresé como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNSA. ¿Cuándo fue eso? Creo que fue el 2006, 2007. Posterior, una vez finalizado, fui a hacer mi especialidad a Milán, Italia, para realizar la especialidad de oncohematología, justamente, que es el cáncer en la sangre. Tuve la oportunidad de estar ahí siete años, en los cuales no solamente pude hacer mi especialidad, también pude realizar un doctorado en investigación, siempre dentro del área de oncología. Y después de estos siete años, bueno, lo que era mi objetivo era regresar acá a Bolivia, acá a La Paz, para implementar todo lo que había aprendido. Y ya estoy acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, desde hace seis años. Perfecto, muy bien. Yo creo que hay dos noticias horribles para dar y para recibir. Una, que ha muerto algún familiar, algún ser querido tuyo, ¿sí? Esa es, yo creo, la peor noticia. Yo creería que la segunda peor noticia es cuando te dicen o le dices a alguien, tienes cáncer. ¿Coincide, doctor? No es una buena noticia, claro, ¿no? Es una noticia que te cambia la vida, ¿no? Un día antes tienes proyectos, tienes sueños, tienes tu trabajo, tu familia, y de la noche a la mañana te cambia una noticia así, ¿no? Implica muchos cambios, incertidumbres, muchas preguntas. Son fases en las que se tiene que atravesar. Pero hay que hacerle entender al paciente, si bien es un diagnóstico que asusta, hay también tratamientos, ¿no? Entonces, hay que aceptarlo cuando uno tiene este diagnóstico y tomarlo como un desafío, como una oportunidad de cambiar las cosas. Si yo, por ejemplo, estoy a la espera de un resultado, ¿no es cierto?, de un familiar, de un ser querido, y de pronto me llega el resultado y es el peor resultado, el que no queríamos, el que no esperábamos. ¿Cómo hay que hacerlo para comunicarlo? Los médicos, además de aprender a tratar, a lidiar contra el cáncer, también aprenden a enseñar a la gente cómo tienes que dar esa noticia. ¿Cómo hay que dar esa noticia? ¿Cómo le puedes decir a un ser tan querido, a una persona a la que tú has tenido tantos años, que posiblemente te ha dado la vida en algún caso? ¿Cómo decirle, mira, tienes cáncer? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Qué complicado, no? No es fácil, se aprende durante los años, nunca se acostumbra, ¿no? Siempre es difícil porque detrás de esa persona hay una familia, es un hijo, un papá. Entonces, lo que se trata de hacer es, bueno, es una comunicación para cada paciente. No todos son iguales, ¿no? Entonces, a cada paciente, viendo ya uno su carácter, su personalidad, se le puede comunicar paso a paso. A veces es preferible primero hablar con la familia, ¿no? Cuando ves que es un paciente muy nervioso, entonces, tal vez puede llegar a ser un shock en muchos casos. Entonces, es mejor primero hablar con la familia y vean ellos también que nos ayuden a la parte médica a comunicar esta noticia, ¿no? De acuerdo. Doctor, ¿cuánta gente en Bolivia está afectada por el cáncer? ¿Existen estadísticas, datos más o menos precisos, actuales? Bueno, los datos más precisos, confiables, son de la Organización Mundial de la Salud, del área de la Globocam, que en cuanto a Bolivia, del año 2020, que son datos recientes, nos indican que en Bolivia se diagnostican al año alrededor de 15 mil tipos de casos de cáncer. La casuística es de 15 mil. 15 mil por año. Por año, casos de cáncer, ¿no? Diferentes tipos de cáncer. Y de estos 15 mil, 9 mil van a perder la batalla. Entonces, que es más del 50%, lo cual, con respecto al mundo, es bastante alto. Si hablamos de una población de 11 millones aproximadamente, estaríamos ante un, ¿qué sería? A un 1%, un poquito menos, un poquito más de 1% de la población. Sí, sí, sí. Y es 15 mil cada año. Cada año. Que se agregan. Exacto. O sea, si hiciéramos una sumatoria total, estaríamos hablando de una cantidad que se puede estimar o es muy difícil. Bueno, cada año va a ir aumentando, ¿no? El cáncer, desde que se lo conoce y de que se ha empezado a diagnosticarlo y a tratarlo, los casos han ido aumentando. Y en Bolivia no es indiferente de esto, ¿no? Es decir, lo que pasaba hace 20 o 10 años en Bolivia era diferente a lo que pasa hoy. Hoy el ritmo es más acelerado. Claro, porque hace 20 años no teníamos, 20 años estamos hablando del 2000. En Bolivia no había todavía instrumentos para hacer un buen diagnóstico y en muchos casos un buen tratamiento. De acuerdo. Y recién estos datos se están viniendo a la luz porque aún actualmente Bolivia no cuenta con un registro nacional del cáncer, lamentablemente, ¿no? Donde nos den datos precisos. Estos de la Globocan, hasta ellos nos dicen que los datos de Bolivia se tienen que manejar como datos que no son tan precisos. De acuerdo. Usted dice son 15 mil casos que se detectan por medio al año y son 9 mil los que pierden la batalla. 9 mil personas mueren. Mueren en Bolivia, sí. Cada año por cáncer. Cada año. Con relación a otros países, este índice 15 mil contra 9 mil es muy alto, es muy bajo. El porcentaje es en Europa y en Estados Unidos cada vez menos muere. Si bien se llegan a diagnosticar más casos, alrededor del 45% de esta población llega a fallecer. En Bolivia estamos entre el 55-60%. Que es muy alto. Es alto. ¿Cuál es el cáncer más común en nuestro país? El cáncer de cervix uterino. El cáncer de cervix uterino es el cáncer más predominante, que es diferente a la casuística de otros países. Bolivia tiene esta característica. De acuerdo. Y bueno, afecta obviamente a las mujeres y más de la mitad, se puede decir 7 de cada 10 mujeres, no llegan a ganar esta batalla. De cada 10 casos de cáncer en mujeres, ¿cuántos corresponden a cervix uterino? ¿La mitad? A ver, un 40%. 40%. 40%. La segunda causa de cáncer, o el segundo cáncer en Bolivia... En Bolivia es el cáncer de próstata. En el caso de los varones. Los varones, estamos hablando de la población general. Cáncer de cervix uterino, cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de próstata, en ese caso, el porcentaje de cada 10 casos de cáncer en Bolivia... 50%. 50%. ¿Usted decía el segundo cáncer en Bolivia en el ámbito de las mujeres es cáncer de mama? Cáncer de mama. Por eso estamos hablando hoy de este tema. Sí, hoy es... Porque hoy es justamente el día en el que se propone que la humanidad, no solamente las mujeres, yo creo que este es un tema de todos, nos tiene que afectar a todos, nos tiene que interesar a todos, nos ponemos a reflexionar y a trabajar y a pensar en lo trascendental que significa que las mujeres se hagan los controles pertinentes. No estamos hablando de cáncer de cervix uterino, porque hoy no es el día del cervix uterino, pero estamos hablando de cáncer, que al final es prácticamente una circunstancia dramática, una u otra. Estamos entonces hoy queriendo justamente referirnos a este tema que es para nosotros central y que es una de las causas de muerte muy significativas. Si hacemos así a grosso modo un cálculo de los 9.000 muertos que hay en Bolivia, si tomamos que 4.500 son más o menos hombres y 4.500 son mujeres, estamos hablando de no menos de 2.000 mujeres que mueren cada año a causa del cáncer de mama, aproximadamente. Sí, aproximadamente. Exacto. Es alto. Estamos hablando de casi 6 mujeres o 7 mujeres por día. Sí, y probablemente sea más, porque muchos no llegan a diagnosticarse de manera correcta o no tengan un acceso sanitario. Estos casos se concentran principalmente en las ciudades principales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Mientras que en los demás departamentos la incidencia, los datos son bajos, pero no significa que no haya cáncer, sino que no hay una buena recolección de datos o para la persona sea difícil acceder a un hospital. Entonces los casos probablemente sean más de lo que pensamos. Seguro que sí. Estamos compartiendo esta noche, en este día tan particular, que es justamente el día en el que la humanidad se propone luchar contra el cáncer de mama, pues compartiendo con el doctor Ariel Amaru Calzada. Él es médico oncohematólogo. Su especialidad es el cáncer en la sangre, diríamos, en términos sencillos para la población. Vamos a hablar de eso y de otros temas. Le pido, doctor, que nos acepte hacer una primera pausa. Enseguida estaremos continuando con este tema. Seguramente a mucha gente le va a interesar esta cuestión. Vamos a hacer preguntas, por ejemplo, respecto a ciertos mitos que se han tejido en función a lo que provoca el cáncer, ¿no es cierto?, o si se cura el cáncer. Son algunas de las cositas y preguntas que le vamos a plantear al doctor Amaru y que esperemos puedan ayudarle a usted. Es un tema pesado, es un tema complejo, delicado, pero creo que es importante abordarlo porque yo creo que nadie está libre de caer en esta circunstancia tan dramática que es justamente la de padecer un cáncer. Hacemos la pausa, venimos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!